¡Vamos a empezar! Voy a empezar a hacer el case de Starbucks y para esto vas a necesitar modbox o pegamento blanco, el print de Starbucks y voy a tener esta imagen en mi blog por si la quieres usar, también vas a usar brillitos o escarcha y una brocha. Ahora vas a agarrar tu brocha y tantito pegamento blanco y lo vas a ir poniendo por áreas. Ya que le hayas puesto pegamento, rápido le pones la escarcha sobre esa área que le acabas de poner al pegamento y le vas a sacudir lo que te sobre de la escarcha. Ahora repita los mismos pasos en el resto de la impresión o donde tú quieres que esté la escarcha. Ahora sacude bien tu imagen para que se caigan todos los brillitos sueltos y lo vas a dejar secar por unas horas. Y ahora es súper simple, yo lo que hice fue es de que pegué esta imagen a mi laptop y arriba le puse una case transparente y ya la verdad es que se ve súper padre, súper bonito, yo creo que bien original. El siguiente case para laptop está también súper fácil y yo me inspiré en esta carcasa para iPhone que vi en internet. Vas a necesitar pegamento blanco o modpods, las pinturas acrílicas en el color que tú quieras, sticker de letras y por supuesto la case transparente. Yo quería tener colores pastel así que lo que hice fue que los mezclé con blanco para crear estos tonos bien bonitos. Ahora lo que vas a hacer es que vas a agarrar una brocha con mucha pintura y vas a empezar a hacer unos brochazos largos en todo lo ancho de la case. Vas a usar siempre la misma brocha para que se mezclen los colores un poquito. Ahora que tu case se vea así, vas a usar esa misma brocha para mezclar los colores un poquito más y que se haga como un fade o un degradado. Si quieres puedes agregarle así como yo tantita escarcha para que se vea más bonita y la vas a dejar secar por la noche. Ya que está seca tu case vas a empezar a pegar las letras. Yo aquí usé la palabra flawless pero tú puedes usar la palabra que tú quieras. Para terminar vas a agregar una capa de pegamento blanco o de mudpots para sellar la pintura y que no se te vaya a descarapelar. Una vez que ya está seca la verdad es que se ve súper padre, queda bien brillosa y los colores están bien bien padres, yo creo que perfecto para la primera. Ahora te voy a enseñar cómo hacer este skin o decal para tu laptop que está así como que marmoleado. La verdad es que está súper fácil, lo único que necesitas es este como contact paper que ya tiene este diseño. Ahora vas a trazar la forma de tu laptop o de tu iPhone, la verdad no tiene que ser una macbook, puede ser cualquier laptop por el reverso del papel. Y ahora sigue la línea que acabas de trazar y lo vas a cortar. Ahora lo que vas a hacer es que vas a aplicar el contact paper a tu laptop o a tu celular como si estuvieras forrando un libro. Si tú tienes una macbook y quieres que se vea la manzana, lo que hice fue de que le subí al brillo para poder ver la manzanita y con mucho cuidado empecé a cortar con el exacto para que al momento que yo estuviera usando mi laptop, prendía la manzana y se viera más. Y ya es todo, la verdad es que me encanta, yo creo que este fue mi que hizo diseño para laptop favorita, es la que estoy usando ahora y cuando voy a un lugar público siempre me preguntan que en dónde lo compré. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy, dale manita arriba si te gustó este video, déjame en los comentarios que otro video de mi canal principal te gustaría ver aquí en español. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente, bye!